¿Estás de acuerdo? Te... Te ayudaré con gusto. Me alegra oírlo. ¿Etapa dos? Así es. Debo descansar. Ya no soy tan joven como antes. ¿Daniel? ¿Estás bien? ¿Te conozco? Claro que sí, necio. Soy yo, Bala. Tuve un sueño extraño. Todo estaba cubierto de hielo. ¡Jackson! ¡Daniel! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Te perdemos. Eso es lo que pasa. Cada vez que regresas de esa máquina, estás peor. Y no me digas que estás bien. No. No, es solo que... Tengo muchas cosas en la cabeza. No puedo concentrarme. Me confundo. Tienes que luchar. No, todo lo contrario. Tengo que dejar que ocurra. Es la única forma de construir el arma. Oye, tienes que decirle que no lo haga. A ti te escuchará y tú lo sabes. Somos... Somos el SG-1. Además, la necesitamos. ¿Qué te hace pensar que nos dejarán usarla? Los antiguos no dejaron que Merlin lo hiciera. Bala, Bala. Shh, shh, shh. Cállate. Escucha. Correremos el riesgo. ¿Qué? Para ti todo esto se trata de un sacrificio noble, ¿no es así? Oh, lo siento. ¿Qué hay de ti? ¿Qué? Cuando volaste en esa nave de carga durante la formación del superportal, sabías que podías perder la vida, ¿no es así? No, eso fue diferente. Diferente, porque eras tú quien corría el riesgo. Ahora lo sabes. Escucha, lo difícil de pertenecer a este equipo no es arriesgar tu propia vida, Bala. Es ver cómo tus amigos arriesgan la de ellos. Felicitaciones. Ahora sí eres del equipo. Ordena la anulación. No puedo creer que lo encontráramos. Trabajan muy bien juntos. Ahora que identificamos el programa, será sencillo cancelarlo. ¡Prepara a los hombres! ¡Ya es hora! Sí, ensayo. ¡Vamos! ¿Qué pasa? Vayan al portal ahora. ¿Por qué? Ya vienen. ¡Astroguía entrante! ¡Astroguía entrante!